Vamos a hablar ahora sobre las diferentes opciones y cómo podemos nosotros pasárselas a los comandos. Vamos a empezar con las opciones de un solo carácter o la opción menos. Estas opciones nos permiten a nosotros pasarle a los comandos opciones de una sola letra. Es decir, cuando nosotros podemos pasarle al comando una opción para modificar la salida del comando o el comportamiento específico del comando o la aplicación que estemos utilizando, podemos utilizar la opción menos y pasarle una determinada letra que modifica su comportamiento. El orden generalmente no interesa a la hora de pasarle los argumentos a los comandos. Sería ideal que los desarrolladores utilizaran este concepto, sin embargo hay algunas aplicaciones en las cuales sí tenemos que especificar un orden correcto para poder correr este comando. En general, digamos que el orden no interesa, por lo tanto un comando como ls-l-h-t equivale a correr el comando ls-h-t-l y la salida va a ser exactamente la misma. En el caso particular de este comando, ls-l nos mostraría el listado extendido del directorio actual en el cual estamos parados en nuestra terminal de comandos, idealmente nuestro directorio home. Menos h es para mostrar la salida en un formato legible, es decir, los tamaños no van a aparecer en bytes para cada uno de los archivos, sino que van a aparecer directamente en kilobytes, megabytes, gigabytes y demás dependiendo del tamaño del archivo. Y menos t para mostrar la salida en un formato temporal por orden de aparición o orden de modificación dentro del sistema operativo. Además, las opciones de una letra pueden juntarse. Esto nos permite a nosotros ahorrar tiempo de escritura. El comando ls-l-h-t, cada opción separada por espacio, puede juntarse como ls-lht, y por supuesto, como al orden de estas opciones no interesa, podemos ejecutar ls-lth, ls-t-lh y todas las posibles combinaciones, obteniendo siempre la misma salida del comando. Por ejemplo, la salida de ls-lhtr, lista, la información del directorio actual, archivos y directorios que tengamos dentro de nuestro directorio actual en el cual estamos parados, y lo muestra en formato completo por la opción menos l, lo muestra en formato legible por la opción menos h, los tamaños van a aparecer resumidos, y lo muestra ordenado por tiempo, por la opción menos t, y en forma reversa. El orden temporal de una salida de ls con la opción menos t hace que los últimos archivos creados o modificados aparezcan en la parte superior del listado, y los más viejos aparezcan en la parte inferior. La opción menos r hace que los últimos archivos modificados aparezcan debajo, y los más viejos aparezcan en la parte superior. Vamos a hablar ahora sobre las opciones largas, las opciones menos menos. Estas opciones nos permiten especificar palabras en vez de letras. Muchos comandos soportan los dos tipos de opciones, tanto palabras como letras, incluso en algunos casos son equivalentes, una opción de palabra con una opción de letra, todo depende de cuál sea más fácil de recordar. Por ejemplo, en el comando ls, la opción menos a nos permite mostrar todos los elementos del directorio actual, directorio y archivos, incluidos los archivos ocultos, que en general en la salida de ls no se muestran. Dicho sea de paso, los archivos ocultos en un sistema operativo Linux son aquellos archivos cuyo nombre comienza con un punto. En este caso nos estaría mostrando la salida de los archivos y directorios locales más los archivos ocultos. Y la opción menos a es equivalente a colocar la opción menos menos all. Tengamos en cuenta que en este caso, la opción menos menos all no son tres opciones distintas, no es la opción a y la opción l especificada dos veces, sino que es solamente una opción, una opción que se llama all. Menos menos all nos permite especificar una opción de una sola palabra, equivalente a si podemos poner la opción menos a en el comando ls. Así por ejemplo, ls menos h equivale a ls menos human readable, que significa que nosotros vamos a poder ver los contenidos, el tamaño de los archivos y directorios en un formato más legible, más legible por el humano digamos, en vez de bytes, unidades resumidas. ls menos r equivale a ls menos reverse, el orden invertido en la salida del comando ls. ls menos d equivale a ls menos menos directory, en este caso nos permite mostrar la información específica de un directorio. Vamos a ver ahora que cuando nosotros le pasamos al comando ls un argumento como un directorio, nos va a permitir listar el contenido de ese directorio. Ahora si nosotros quisiéramos ver la información del directorio particular que nosotros estamos pasando, como su nombre, su usuario dueño, su grupo, sus permisos, su fecha de modificación y demás, podemos utilizar la opción menos d para ver únicamente el formato de ese directorio y no listar su contenido. Vamos a hablar ahora sobre los argumentos. ¿Qué son los argumentos de los comandos? Dependiendo del comando, a veces es requerido colocar un argumento o varios. Muchos comandos no requieren ningún tipo de argumentos, algunos comandos requieren uno o más argumentos, e incluso estos argumentos suelen ser opcionales, dependiendo por supuesto del tipo de comando. El argumento es un dato adicional que nosotros vamos a darle al comando para poder obtener una salida específica que a nosotros nos interese, que a nosotros nos sirva dentro de nuestro trabajo de administración en el sistema Linux. Por ejemplo, el comando ls que vimos recién nos permite listar el contenido del directorio local. Ahora, si nosotros le pasamos un argumento, ls barra, nos va a permitir listar el contenido del directorio RAISE, del directorio root, del sistema operativo, nuestro punto de montaje principal. ls barra home, por ejemplo, nos permite listar el contenido del directorio barra home. Recordemos, barra home es el directorio que contiene los directorios de usuario. Aquí tenemos un caso particular, ls menos lh barra tmp, nos permite listar el contenido del directorio barra tmp que hemos pasado por argumento, en formato extendido, en formato largo, por eso la opción menos l, y en formato legible al humano, en los tamaños, por eso la opción menos h. En este caso, la opción menos l y menos h están juntas, y son opciones de una sola letra, por lo tanto están modificando la salida del comando ls para el directorio barra tmp. Como se puede ver a esta altura, nosotros estamos listando, estamos utilizando el comando ls para listar el contenido de un directorio, al cual nosotros lo estamos pasando por argumento, y estamos modificando la salida de ese comando a algo que a nosotros nos interese. Por ejemplo, una lectura más amplia del contenido del directorio barra tmp con formatos legibles al humano. Aquí otro ejemplo, para mostrar un poco también el cambio del orden en el cual nosotros pasamos opciones y argumentos, ls barra usr, es el directorio user del sistema, menos lh espacio menos menos all. En este caso, el comando ls, que nos permite listar el contenido de un directorio, está listando el contenido del directorio barra usr del sistema, se lo estamos pasando por argumento. Ese contenido lo estamos listando en formato long, en formato extendido, por eso la opción menos l, al igual que el caso recién, lo estamos listando con los tamaños legibles al usuario, por eso la opción menos h, y también estamos mostrando todos los archivos y directorios ocultos que se encuentren en el sistema, por eso la opción menos menos all. Recordemos, es una sola opción de palabra, por eso utiliza los dos signos menos al principio. En este caso, sería equivalente a colocar el comando ls menos lh barra usr menos menos all, o ls menos lh menos menos all barra usr, el orden no interesa, incluso podemos también alternar las opciones. Podemos colocar ls barra usr, menos l, menos menos all, menos h, o menos lh a, por ejemplo, si quisiéramos omitir la opción de palabra y utilizar la opción menos a equivalente, en este caso, a la opción de letra. Gracias. 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 Gracias.